¡Suscríbete al canal! ¿Qué es que me la hacen? Y dices, bueno, pues, puedes aprender a defenderla y así no tienes por qué hacerla, ¿no? Es muy fácil defender esta jugada. Os voy a dejar unos ejemplos. Bueno, este es un vídeo que subí en oculto para Heiki porque, bueno, él me decía que a ver si esto realmente funcionaba, ¿no? Y bueno, pues yo jugué un partido y se lo demostré, ¿vale? Este vídeo, algunos lo habréis visto, aunque está en oculto, pero bueno, como le pasé el link por Twitter, pues bueno, pues muchos visteis esta jugada que, bueno, al pobre chaval le acabo ganando 2-1 con dos goles así, ¿no? Pero bueno, yo simplemente esta jugada la hice eso, ¿no? Pues para demostrar que esto efectivamente es muy efectivo. Me habéis pedido también, bueno, muchos me han pedido que enseñe a hacer esta jugada. Faltaría que encima enseñe yo a hacer este tipo de jugadas al revés, ¿vale? Yo os voy a enseñar a defenderla, ¿vale? A defender la jugada. Es muy sencillo. Vamos a empezar por partes. Estoy aquí con mi amigo López que, bueno, pues que me va a intentar marcar todo el rato con esa jugada, ¿vale? Lógicamente yo le he dicho, ¿vale? Que él me tiene que intentar meter gol y yo la tengo que intentar defender. Y ya veis que, bueno, pues que él lo va a intentar una y otra vez y no puede, ¿vale? No puede. ¿Por qué? Pues porque yo le estoy echando un defensa central hacia atrás. Os explico, os explico cómo lo estoy haciendo, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es que os diría que os fijaréis en el radar, ¿vale? Que os lo marco ahí en verde. Vais a ver cómo el jugador nuestro aparece, el que controlamos en este momento nosotros aparece en color rojo. Y lo que vamos a hacer va a ser escoger al defensa central, ¿vale? A uno de los dos. Yo voy a coger ese de ahí. Tenemos dos formas. Una forma sería con el botón de cambio normal, no recomendable porque os vais a volver loco para escoger a ese jugador. Y otra es esta que os muestro que sería dándole pequeños golpecitos al joystick derecho, ¿vale? Hacia en la dirección en la que esté el jugador que vosotros queréis escoger. Lógicamente también depende de si tenéis el cambio en manual, en balones aéreos, eso también os va a depender, ¿vale? Pero bueno, simplemente os quiero enseñar que seleccionando a ese jugador vais a tenerlo muy fácil para defender esta jugada. ¿Cómo? Pues simplemente una vez seleccionado al jugador lo echáis hacia atrás y lo dejáis, pues más o menos por el punto de penalti, por la frontal del área, más o menos por ahí, ¿vale? En cuanto el otro jugador haga el lanzamiento no tenéis más que, bueno, pues ganar la posición. Es muy sencillo, ¿vale? Porque la va a ganar prácticamente solo. Bueno, fijaros este ejemplo que os pongo, vais viendo cómo voy cambiando el jugador hasta encontrar, bueno, pues el jugador que yo deseo, ¿vale? Y lo sitúo ahí, ¿vale? En la frontal. La crucecita amarilla es el balón, ¿vale? Esto está en cámara lenta, ¿vale? Es para que lo veáis bien. Y habéis visto, pues bueno, pues como la defensa es muy efectiva, ¿vale? Os dejo unos cuantos ejemplos más para que vayáis viendo. Lógicamente esto tenéis que estar atentos, ¿vale? Porque os pueden pillar aún y todo. O sea, es muy sencillo de defender, pero pues bueno, ya sabéis cómo es este FIFA, ¿no? Pues siempre ocurren errores, se te puede cambiar el jugador solo, ¿no? Por amor al arte y demás. Pero bueno, básicamente no pudo hacerme ningún gol, ¿vale? Siempre, pues por una cosa o por otra, pues yo le tapaba siempre, pues eso. Pues echando un defensa o, bueno, un MCD o cualquier jugador, ¿vale? Un central es mejor porque es más alto y al ser un balón aéreo, pues normalmente el defensa central tiene mucha más fuerza y mucho más alto de cabeza, ¿no? Que cualquier otro tipo de jugador, ¿no? Que un MCD o que cualquier otro jugador. Entonces, pero bueno, pero podéis utilizar a cualquiera, ¿vale? Simplemente tenéis que seleccionar a un jugador e ir echando hacia atrás. Y ya está, bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado, que os sirva, ¿vale? Sobre todo que lo pongáis en práctica y que nos marquen goles así. Y nada más, chavales. Un saludito y adiós. Empezó desde abajo, fue creciendo sin parar. Y ahora es el canal de FIFA a nivel internacional. Sí, amigo, es fácil de comprender.